Bueno, doble función, presidente de la Fundación Global y también presidente de un partido. Pero este señor que ven en pantalla, en vez de estar envuelto en actividades propias de su partido y relegar, no delegar, sino relegar, postergar las actividades propias de su fundación a la que tiene derecho para cuando pase la campaña y meterse de lleno con el candidato de su partido, este hombre está metido de lleno en sus actividades de la Funglode. Y precisamente el expresidente Fernández lanzó este martes el proyecto República Dominicana 2044, una visión de futuro. Es una iniciativa con perspectiva de futuro a 30 años que busca el empoderamiento de los representantes de cada una de las comunidades para que el país sea un modelo de nación equitativa, considerada como una economía del primer mundo de los años venideros. De economía del primer mundo de los años venideros. ¡Wow! ¡Qué soñador! ¡Ojalá y no sea una quimera esto! Vamos a escuchar al expresidente. Este proyecto se inició hace cerca de 7 años, cuando emprendimos una labor de consultas con las distintas comunidades del país. Visitamos provincias, municipios, consultamos a los líderes comunitarios. Desde entonces intentamos identificar los proyectos de desarrollo de infraestructuras que respondiesen a la satisfacción de necesidades básicas. Bueno, con este proyecto, señoras, señores, participan ahí más de 40 profesionales en el área de urbanismo, ingeniería, arquitectura, planificación. Ellos analizarán la viabilidad de los proyectos que abarcan, todo el país va a abarcar. Los documentos con los proyectos de cada provincia podrán ser descargados en la página de esa fundación. ¡Gracias!